Hola jóvenes, cordial saludo. Llegados a este punto del semestre académico, supone que han vivenciado y tenido reflexiones necesarias para poder evaluar con objetividad el acompañamiento dado por sus maestros. El conversatorio es el espacio asincrónico donde se espera que cada quien dé al programa, teniendo presentes las preguntas que se formulan, sus apreciaciones en cuanto a los procesos formativos, en que fueron acompañados.